Ustedes le dijeron no hagas música o no hagas arte que te vas a cagar de hambre Para esas personas, tomatela, vamos con palabras sencillas Siempre, no estás seguiente para vivirla Porque no te olvides de vos, no te vas de molestar Buscarte una vida, yo me jodas más Buscarte una vida, yo me jodas más Buscarte una vida, yo me jodas más Siempre, no estás seguiente para decirle Buscarte una vida, yo me jodas más Que te olvides de vos, no te olvides de vos Buscarte una vida ¡No recuerdas mal! ¡Cómo va a quedar! ¡Soy palabras sencillas! ¡Soy palabras! ¡No me cuesta! ¡No me cuesta! ¡Soy con la base de dicha! ¡No me cuesta!